Muchos se sorprenden de lo que está haciendo el presidente del Ecuador. Y dice, bárbaro, el presidente del Ecuador está solucionando los problemas urgentes que atraviesa su patria. Muchos se sorprenden de lo que hizo a lo largo de este tiempo Nari Bukele, gran presidente de El Salvador. Pues bien, no muy distinto fue lo que hizo Alberto Fujimori. Alberto Fujimori solucionó los problemas del Perú en ese momento, que eran dos. En ese caso, el presidente del Ecuador, Daniel Novoa, y el presidente de El Salvador, Nari Bukele, tenían solamente un problema. Ellos tenían que resolver el problema de la delincuencia, del crimen organizado. En el caso del Perú, la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo, y además, un problema económico. Y ambos problemas los solucionó Alberto Fujimori indiscutiblemente. Si fue choro, corrupto, delincuente, aliado con Montesinos, esa es otra historia y por eso estuvo preso el tipo un tiempo. Te estoy tratando de explicar que lo que está pasando en El Ecuador y lo que está pasando en El Salvador, ya lo han movido aquí y lo solucionó un presidente que tuvo que enfrentarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí, Alberto Fujimori tomó las universidades que estaban secuestradas por Sendero y el MRTA. Recuperó las cárceles que estaban tomadas por estas dos organizaciones. Recuperó los caceríos, las comunidades que eran abatidas, perseguidas, aniquiladas, como en el caso, obviamente, de Lucanamarca, por Sendero y el MRTA. Le dio armamento a las rondas campesinas y a los grupos de autodefensa. Los hizo marchar en la parada militar. Los militares, que eran repudiados por la población, empezaron a construir carreteras y colegios. Fujimori tuvo un plan estratégico, no creado por él necesariamente, sino por el grupo de inteligencia del SIN, encabezados por el admiro Montesinos, al que tanto odian y han satanizado, fue el tipo que ideó el plan perfecto para poder enfrentar a Sendero y el MRTA. Y en el lado económico estuvo Armando del Soto y otros más. Así que, si te asombra lo de Ecuador y muchos aplauden lo que está pasando en el Ecuador, muchos aplauden lo que está haciendo la G. Bukele, entonces deberías aplaudir lo que es el fútbol en los 90 también, ¿eh? Adquiere tu libro en Liberti al número que aparece en la descripción del video.